¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal, nuevamente feliz año, felices fiestas y para el video de hoy les traigo este look, me parece bellísimo para utilizarlo en fin de año porque es un look súper llamativo, brillante y me parece perfecto para despedir el año así todo glamoroso y sin más que agregar vamos a ver cómo se hace este tutorial ¡Hola! Y para comenzar este look de fin de año voy a utilizar la paleta Naked de Urban Decay y fundamentalmente me voy a enfocar en el color negro que es cream, no es un color negro completamente opaco tiene como unos estereos y satinados y este lo voy a ubicar en todo mi ojo porque voy a hacer un cut crease como un delineado grandote que va hasta la parte superior del pliegue del ojo y luego queda así difuminado hacia afuera como si fuera un caray grandísimo para esta técnica estoy utilizando esta brocha que es de Sigma E65 es una brocha plana que es densa y se utiliza para aplicar producto directamente así presionarlo fuerte en el párpado funciona para colocar bastante cantidad de sombras y no específicamente para difuminar simplemente es para colocarla voy a agarrar bastante o lo que pueda de esta sombra negra quite un poquito el exceso y lo voy a aplicar directamente en el ojo yo siempre aconsejo que cuando estén haciendo looks con sombras negras u oscuras de ser marrones oscuras no te hagas la base primero como yo la tengo acá pero como yo sé que este color no se deshace tanto como otros preferí hacerlo antes pero si eres principiante o estás comenzando a utilizar estos colores oscuros primero maquillate los ojos así llego hasta la parte de mi párpado y busco la forma y lo muevo de un lado otro voy a llevar esta sombra un poquito más arriba del pie del ojo solo un poquito luego cuando ya tenemos algo como esto voy a agarrar una brocha angular como esta que ven acá esta es mi brocha favorita para miles de cosas les hablé de ella en mi video de rutina de cejas es la brocha Sigma S65 lo que hice fue agarrar un poquito de esa misma sombra negra y la mojé puedes mojarla con agua de rosas pero yo utilicé este all nighter de Urban Decay también les hablaba que el agua de rosas funcionó bastante bien para hidratar la cara para mantener el maquillaje durante el día y para hacer revivir esos pigmentos y esos colores ahora con esto voy a comenzar a hacer el delineado detalladamente perdón me picaba la nariz en la parte superior del ojo y lo vamos a colocar hasta el final vamos a hacer esa ala, el caray que siempre es tan bonito y evitaré hablar porque esto es un poco más difícil entonces pendientes ok, para hacer esta forma lo que hice fue bajar por esa cuenca del ojo hacer una curva relativamente pronunciada y luego hago la línea hacia el exterior de mi ojo es exactamente igual en esta parte del ojo como si estuvieras haciendo un delineado pero un poco más grueso voy a comenzar a rellenar los espacios dentro de este delineado este es un tip para limpiar todo eso que acabamos de hacer porque es posible que al ver hacia arriba y demás se pueda ensuciar la parte de arriba del párpado entonces con un tapa ojeras o la base lo que pasa es que la base es un poco más líquida un poquito más difícil de manejar por eso yo prefiero tapa ojeras o concealer este es en crema voy a agarrar este porque se parece un poquito más al tono de mi piel y no quiero que sea muy muy obvio que hice eso entonces prefiero agarrar un color más parecido a mi piel un poquito más oscuro y lo voy a colocar en una brocha pequeña esta es una brocha de delineado para labios al menos yo lo utilizo para eso pero también funciona para esconder si tienes alguna pepita o algo así detalle muy específico en tu cara entonces voy a colocarlo por esta parte luego vas a difuminar con tus dedos y listo el siguiente paso será darle un poquito de luz a este ojo que está muy plano para mi gusto y voy a agarrar este color bellísimo que se llama Half Baked que es un color dorado, champaña va a quedar bellísimo y le va a dar luz a nuestra mirada va a ser un maquillaje tipo gel con esa misma brocha que utilicé anteriormente esta es la Sigma E65 esta fue la brocha que utilicé para colocar el color negro por el otro lado vamos a ubicar este color dorado y luego le colocaré un poquito de el setting spray de Urban Decay agua de rosas o agua como funciona el halo es colocar un poquito de luz o iluminación o algún color que contraste completamente con el que está alrededor de nuestro párpado y va justamente en el centro y para intensificar un poquito ese dorado voy a utilizar esta sombra esta es una paleta de Palladium y como ven brilla mucho y es bellísimo parece casi glitter así escasa difuminada vamos a explicar y como truco final voy a utilizar este pigmento de MAC en color melón A25 y voy a colocar un poquitito de este color justo en el centro para darle una tonalidad diferente y este es el resultado en la parte superior del pal palpado y este es el resultado en la parte superior del párpado vamos con el resto del ojo ahora voy a hacer un poquito de delineado en la parte superior del párpado y también va a ser un caray voy a utilizar esta paleta de Nudes de Maybelline el color ah, se llama The Nudes claramente voy a usar el color negro agarraré la cantidad de producto que quiero y luego otra vez le voy a colocar un poquito el setting spray agua de rosas o agua normal me acabo de dar cuenta que mi cámara se apagó pero utilicé de máscara de pestañas esta que te voy a decir que hasta ahora ha sido la máscara de pestañas favorita que he utilizado mi máscara de pestañas favorita esta es la mejor la amo se llama Maybelline la Sensational pestañas efecto abanico por eso debe ser que me gustara ahora ya tenemos lista la parte superior de los ojos voy a maquillar la parte inferior y quiero hacer algo diferente y lo que voy a hacer será que justo en el centro del ojo voy a colocar un puntito con un poco de delineador negro como este este también es de Maybelline se llama Line Stiletto and Blackest Black vamos a darle una meñadita esto no lo conseguí en Venezuela esto me lo trajeron lamentablemente pero es por si alguna de ustedes me pregunta lo que voy a hacer es buscar donde está mi pupila y ver justo en el centro y allí hacer un puntito así y justo abajo haré una más chiquito porque me provocó lo que me queda maquillar es el resto voy a utilizar esa misma sombra negra de la Naked que se llama Cream y voy a hacer un poquito más de énfasis en la línea inferior de mis pestañas solo un poco esto es para delimitar el ojo y hacer que se vea un poquito más grande y también lo haré en la parte interna del ojo luego para finalizar más máscara de pestañas en esa parte inferior el último paso será colocarme unas pestañas postizas voy a utilizar estas estas vinieron en este paquete gigante que compré hace tiempo mucho tiempo son unas pestañas chinas que se llaman Salona Eye Splashes Salona son 70 pestañas postizas 70 pares incluyen 7 estilos diferentes la verdad esto es muy bueno porque las pestañas postizas son caras y cuando estoy maquillando a clientes o algo así me parece que esta calidad es una de las que queda mejor y no me quedo en bancarrota porque realmente las pestañas postizas son muy muy caras ya terminamos este ojo voy a culminar la otra parte y nos vemos en un ratito listo ya terminé los dos ojitos y me coloqué las pestañas postizas ahora para los labios voy a colocar este tono nude de LA Girl se llama Mad Flat Finish Pigment Glossed el color es Dreamy es como un nude con unos tonos en rosado que saben que me encanta y creo que queda bastante bien con la temática cálida entre los ojos el iluminador y ahora la boca y listo esto ha sido todo por el look de hoy y esto ha sido todo por este video espero que también te haya gustado esta propuesta para fin de año realmente a mí me encantó podría vivir en este tipo de maquillaje todos los días no necesariamente fin de año como siempre les deseo todo lo mejor lo mayor de los éxitos salud y que lo pasen con su familia sus amigos sus seres queridos y que sea un fin de año genial lleno de muchas bendiciones para ustedes y como siempre gracias por apoyarme gracias por verme y si quieres continuar recibiendo notificaciones o ver mi contenido no olvides suscribirte a mi canal de youtube dale al botoncito rojo que está allá abajo sígueme por instagram y facebook que es allí donde coloco más actualizaciones y más contenido para ustedes y y y y y y y y y Gracias.